¿Cuáles son los jugadores que no debes perder de vista en el Mundial? Te presentamos a las estrellas del Grupo F. Bélgica verá algunas de sus estrellas en el ocaso de su carrera. Sin embargo, confían en la calidad de futbolistas como Kevin De Bruyne, uno de los mejores mediocampistas de la actualidad, que genera dolor de cabeza en la Premier y Champions League. Además de Thibaut Courtois, recientemente reconocido en el Balón de Oro como el mejor arquero tras ser una pieza fundamental en el último título de Champions para el Real Madrid. Canadá tiene a Alfonso Davies, que lleva varios años siendo un jugador importante en el esquema del Bayern Múnich y que con su experiencia, calidad y liderazgo ha ayudado a los de la hoja de maple a conseguir el boleto para Qatar. Marruecos confía en Akrak Hakimi, una bala por la banda que parte desde la zona baja y aporta en el ataque, convirtiéndose en uno de los laterales más destacados del planeta. Croacia es otro de los países que vive un cambio generacional, pero que es comandado por uno de los mejores ejes de mediocampo hacia adelante, Luka Modric, quien llega con la motivación de un gran año en Real Madrid y una buena fase de eliminatorias. No te pierdas nuestras publicaciones en Facebook, podrás conocer un poco más sobre las estrellas que disfrutaremos en Qatar.